no 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 vale salimos vale pues mira si tengo una nueva serie en el canal de video si no asustos con mauricor me cago en tu madre vale capitulo 4 operación go 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 Cuando corres mola un montón, parece como que una de Star Wars Vale, está hablando ¿Has pasado la puerta roja? Sí Estás entrando en el departamento de cirugía si necesitas asistencia, por favor Contacten con una enfermera En un punto de enfermería Oh, 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 oh Detrás del mostrador, detrás del mostrador hay un Hay una puerta, pero ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no se abre Ya, ya me he dado cuenta Coño, me ha dejado roja, necesito un botiquín Y ya, claro, ¿y cómo se consumen los botiquines? No lo sé Es que yo creo que Que se va, o sea, que los coges al momento y te recargan Y si estás a tope de vida, pues te jodes No puede ser Vale, no se abre ninguna puerta ¿Cómo que no? ¿A la del lado de la camilla? Vale, sí, sí Joder, pero es que veo media pantalla roja Lo veo todo rojo Hay tensión, entonces Vale, el ascensor no va El ascensor no va ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es el qué? Estoy... Has entrado... No parpades No parpades ¿Qué coño? Tío, no te han salido... No, estoy viendo sombras Oh, oh, oh Me ha matado la sombra Corre, 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 corre ¡Me ha matado la sombra! ¡Espérame! Corre, no, no, no ¡Uf, uf, uf! ¡Ay! ¡Ay, coño! Vale, sí, es como tú decías Te recupera la vida en instante Dios, has pasado lo de las sombras, ¿no? Sí ¿Y ahora dónde vamos? ¿Estás en una habitación así como de calderas? Esa es la de enfrente Hay un botiquín ¡Ah, vale, vale! Sí, no, no Hay que darle al botón Creo ¿Dónde está el botiquín? Dónde está el botiquín He roto las maderas Y hay un botón rojo Sí, pero no va Ya ¿Y ahora qué? Hay que salir donde están los... Para atrás Dónde están las sombras Y justo la puerta a la izquierda Ahí hay otra cosa ¿En serio me quedo sin pila ahora? Vale Nos gustaría coger un minuto de su tiempo Para notificarte Hay algo detrás de ti ¿En serio? No, no, no Ya no hay nada detrás de mí, hombre ¡Ay, ay, ay! ¡Calla! ¡Ay, coño! No, es que se me había acabado la linterna Vale, justo ahora enciende Me viene un tío detrás Justo cuando te han notificado Que había algo detrás de ti Vale Acceder a las salas privadas De los pacientes Está prohibido Sin autorización Por favor Vaya al escritorio principal Y... Acuerdos de reserva Eh... Rompe las maderas de la puerta Rápido ¿Por? No, 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 hombre, no Porque la niña está por aquí Pero ¿Dónde estás tú ahora? ¿Estás donde los ascensores? Ah, vale Recto Y sigue recto ¿Todo recto? ¿Y la puerta roja esta? ¿Ves entrando? Hay botiquines y cosas Espérame, no vayas a irte adelantado ¿Y por qué no has querido ir por aquí? ¿Por dónde? Vale, 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 nada, nada No he dicho nada ¿Por dónde vas? Oh Estoy yendo a una niña llorando Ay, yo no he muerto Ay, vale Hay un tío aquí Vale, pues estoy donde las puertas rojas Si no se abre la blanca Vale, me han salido un montón ¿Has peleado tú con un montón? Sí, cuatro, exactamente Sí Me he dado de pelea Y ya luego se abre la puerta blanca Vale, me quedan dos Vale, me ha quedado uno ¿A por el drogata? Vale, ya está Hostia, el pitido ese me saca de mis casillas, eh Venga, hay un helicóptero ahí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No se abre la puerta esta? La blanca, sí Se tiene que abrir A mí se me ha abierto Ah, vale Ahora, ahora Tenía que mirar el helicóptero por la cara Vale Pues seguimos En la primera habitación hay munición Y en la segunda se ve una sombra Qué chachi Vale, pero no hay nada Vale, sí Hay un doctor Vale, ya está Un doctor muerto Había un doctor Vale Bueno, en serio Mi interna tiene que fallar siempre en el mejor sitio, tío Esqueleto fuera Ah, vale En la primera habitación hay un conducto Sí Por aquí Ah, vale Lo conduce Claro Sí, a ruedas, por favor Van a ir conmigo Vale, ya ¿Por qué respira así mi personaje? ¿Por qué coño no respira normal? Vale, pero ahí no puedo pasar Derecha Vale, que se me está gastando la linterna Estoy viendo a alguien respirar ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por qué todo...? ¡Ey! ¡Ay! Ha tirado un tío ¿Ha salido ya de la trampilla? No No puedo salir No sé dónde coño estoy De golpe No lo sé ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde narices estoy? ¿Dónde mierda me he metido? Otra vez estamos en un cuadrado, ¿no? Eh, sí Vale ¿En serio? Ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Vale, no Hay otro camino ahora No, hay manos Y vuelves para atrás Y no hay nada Y vuelves otra vez al mismo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú ves moviéndote para adelante y para atrás Vale, ahora veo las manos Que después de las manos es cuando te has cagado Ay, vale, me he caído Sigue andando por ahí ¿Pero para dónde? No sé para dónde voy Recto Vamos a sacar de choques con algo No No, me he chocado Pero no asustí de esto Es que ¡Ay! Vale, sí Ahora Estamos en el principio, ¿no? Sí Hay un tío aquí Pero no parece muy amigable Hola Son como policías o algo de eso No se puede salir Me han atrapado Adjetivo Y que te alejes de la puerta Pero luego te tienes que acercar a ellos No sé que nadie ni por qué estás aquí ¿Pero le disparo o qué? No Señor, creo que he visto algo Muy bien, señorita Movedos O sea, que son amigos Sí ¿Te importaría guiarnos? Tenemos que guiarnos nosotros a los maderos, ¿eh? Como cuando te dejas salir Ah, vale, 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 vale Me he ido por el otro lado O sea, ¿tú has pasado por donde están las puertas rojas? No Todavía no he pasado por ningún sitio Vale, pero paso Estoy pasando por donde están las puertas rojas Vale No, no se abre Jesús, ¿qué demonios ha pasado aquí? Es lo que necesitamos abrir igual Vale ¿No se abre nada? Sí, aquí hay una que se abre Vale La blanca de enfrente se abre, ¿vale? Sí, la veréis Y a mano derecha tiene botiquín Y munición ¿En el pasillo? Antes de llegar a la puerta blanca Puerta blanca ¿Habéis oído algo? Sí, lo he oído Sí, lo he oído Yo no he oído nada Y hay una bengala aquí Sí, hay una bengala Y munición, más munición Vale, se han levantado Dispara, madero Crégatelo tú Bien Eh, pues mira Me está gustando Que vengan con nosotros ¿Verdad? Ahorramos munición Sí Venga, alas encima Lo voy Solo... ¡Oh! ¡Oh, madre mía! Solo... ¡Ay, ay, ay! Solo queda un madero ¿Cómo va a quedar solo uno? ¿Pero por qué te acercas ahí? ¡Inútil! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Se ha convertido en zombie de estos? Es un madero Yo tengo a tres maderos Tres de cuatro Sí, sí, ahora sí Pues se habían escondido Cuatro Tengo cuatro Más bengalas por ahí No sé ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¡Ey! ¡No me dejan pasar! ¡Quita! ¡Quita! Por la puerta pequeñita, ¿vale? Tío, espérate Es que he entrado a una habitación A mirarse ahí algo Y entran ahí Y no me dejan salir Ah, bien Por... ¡Ey, tío! Apártate Por... Por donde... Pasillo donde ha pasado un... Alguien corriendo por... Vale Esto me encanta Creo que es por el único sitio Por donde puedes ir Tienes tres... Dos puertas Izquierda O de frente Elige Espera Dios Me están... Agobiando No me dejan pasar Vale La única que se abre La de dos puertas Y prepárate De frente La única que se abre La que está de frente Y no te va a gustar Lo que hay detrás No, no, no Ya, me he dado cuenta Me he dado cuenta En serio, tío Vais a superar más Y te hagáis dos tiros Solo Ya ¿Tú se has cargado ya? Sí La primera puerta blanca De la izquierda Se abre Me cago en su puta madre A la interna de los huevos, tío ¡Buf! Vaya jueguecito, niña De verdad Es que... Vale Vale, luego la puerta roja Esta se abre Yo creo que será por ahí ¿La puerta roja? Sí No Una puerta doble roja Se abre Y hay unas... Hay dos puertas de madera Y se ha ido la luz Vale, o sea que tiene que ser por narices ¿No? Por narices Bueno, de colocón Sí, porque ahora ya no me deja salir Puerta roja doble Oh, oh, oh Por aquí Vale Oh, toma Tengo una metralleta ¿Tienes una metralleta? Sí, sí, sí Se ha ido la luz Se ha ido la luz Oh, madre, madre, madre ¿Dónde está Johnson? ¿Dónde está Johnson? Johnson Tiene que estar por alguna parte Mira alrededor Ay, 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 ay No, 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 no Qué inútiles que son, tío Metralleta, metralleta Metralleta ¿De qué coño? No, 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 no Déjame, déjame, déjame Eh, escúchame Eso Ay, 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 ay Coño, me dejan aquí No me vendáis, cabrones ¡Hala, chaval! Bien, perfecto Me encanta ¿En serio? ¿No paran de caer mierdas de esas? Sí, pues ahora verás Qué gracioso Ya verás Qué gracioso Cuando te toques Separarte de los policías Dejan ahí Vendío Ahora te dice el tío Qué buena suerte Y que te den ¿En serio? ¿En serio? ¿No eres capaz de tenderme la mano, cabrón? Ya Eh, hay un... Un madero Vale, ya está He acabado el capítulo, creo Sí